El león de la riazura, el incomparable, Yadiel, Faye, que pone la presión, Dembow Music. Tranquila, déjate llevar, que tu cuerpo me tiene loco y ya no puedo aguantar. Las ansias de quererte llevar, a un lugar donde estemos solos y nadie nos venga a molestar. Porque tu me tienes loco, 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 de mirarte me desenfoco, solamente dame un poco. Porque tu me tienes loco, 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 de mirarte me desenfoco, solamente dame un poco. Ay, dame un poco, de eso que tienes que tanto tu escondes, tu solo dime ahora, donde y donde. Yo solamente quiero ser tu hombre, el que te responde, el que te responde. Cuando te sientes triste y necesitada, cuando te sientes sola y desaparada, tú solamente me llames, que yo contestaré. El león de la riazura, el incomparable. Porque tu me tienes loco, 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 de mirarte me desenfoco, solamente dame un poco. Porque tu me tienes loco, 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 de mirarte me desenfoco, solamente dame un poco. Porque tu me tienes loco, de mirarte me desenfoco, yo me erizo si te toco, solamente dame un poco. Tu eres una riazura, me encanta tu cintura, tu eres candela pura que me lleva a la locura. Solo dame la oportunidad, de hacerme dueño de tu piel, entonces mami vas a ver, que te va a gustar. Que tu me tienes loco, de mirarte, que tu cuerpo me tiene loco y ya no puedo aguantar. Las amigas de quererte llevar, a un lugar donde estemos solos y nadie nos venga a molestar. Porque tu me tienes loco, el león del área azul, ya y el, el incomparable, ingeniero, calidad musical. Sabes que nosotros somos otra cosa, el tsunami, el que pone la presión, el gambo, music, mami. Yo solo dije, que cogiera en la orilla, porque vengo a la milla, yo soy el león y a salgazan del medio. Tu sabes, que yo soy el incomparable. Tranquila, oh, music.